Creo que la situación que tú nos has descrito en estos tres países, Venezuela, Nicaragua, Cuba, se une al rezago, como tú bien nos lo acabas de decir, pues de una migración, vamos a decir, estable o tradicional de Centroamérica y a un incremento de la migración mexicana. Es lo que tú nos acabas de explicar. Yo te preguntaría, tú haces una distinción muy inteligente, que a mí me gusta muchísimo lo que nos dijiste hace un momento, de que este no es un asunto de migrantes, es un asunto de refugiados. Y por eso hablas de la Comar. Pero, Tonatiuh, si quieres que te diga, nadie ve esto. Me llama la atención que el señor Guterres de Naciones Unidas, cuando sucede lo de Ciudad Juárez, es cuando lo oímos que levanta la voz de a de veras. Y de todas maneras no pasa nada. O sea, ¿por qué no tenemos esta visión que tú tienes tan clara de que no se trata solo de migrantes? Se trata de expulsados y, por lo tanto, de refugiados. Correcto. Y ahí la valoración tiene que ser distinta. ¿Qué pasa con los criterios humanitarios, Tonatiuh? Los perdimos, Tere. Desde el momento en que la militarización fue el concepto, la estrategia, el aparato, el centro de toda política migratoria, instituciones como Comar quedaron no solo materialmente, ya está más marginadas, sino como parte de una estrategia olvidada. Entonces, el... ¿Y existe todavía? ¿Existe Comar todavía? Existe, tiene su ley, tiene un presupuestito, tiene oficinas, pero están ahí en el centro de la Ciudad de México. El día de hoy, llegaron autobuses del Instituto Nacional de Migración, ahí alrededor de las oficinas de Comar, a retirar a la población solicitante de refugiados y llevársela a otros estados. Eso, Tere, nos describe también como un Estado y un gobierno, pues, completamente insensibles. El hecho de minimizar el crimen en Ciudad Juárez también nos describe de una manera, pues, poco digna. El hecho de ver a secretarios de Estado eludiendo responsabilidades políticas y viendo quién corre más rápido, también nos describe en una situación absolutamente inaceptable. Ese es el cuadro. Y debiéramos tener mucho más conciencia a nivel de sociedad. Recibiendo en México, hay mucha sociedad civil súper generosa que está dedicada a la asistencia humanitaria de corazón. es la que tiene más conciencia de que se trata esencialmente de personas que requieren protección internacional. Y por lo mismo, insisto, la salida es por la vía de la ley de refugio y, en términos institucionales, por fortalecer muchas veces a Comar. Y se puede hacer. Solo se necesita voluntad política que no cuesta. Y en términos económicos, también no sería algo inmanejable. Ahora, Donatiu, yo quiero poner sobre la mesa dos comentarios que se dieron en el Senado de la República y que seguramente tú conoces porque tuvieron mucha difusión. Por un lado, un doctor Emilio... Ay, se me fue ahorita el nombre. Álvarez y Casa. Álvarez y Casa. Pues realmente indignado, y lo comprendo porque muchos mexicanos nos sentimos así de impotentes con lo que está sucediendo y diciendo desde la tribuna del Senado que esto se había dicho una y mil veces y que sabíamos, por eso te decía yo al principio, que era una muerte anunciada porque esto tenía que reventar por algún lado. Y por otro lado, Donatiu, y ahí va la pregunta, a Beatriz Paredes diciendo esto no puede quedar así, es un homicidio doloso, dijo Beatriz Paredes, que se me hizo muy bien dicho y creo que tiene mucha razón en evaluarlo así. No es un incidente, un accidente, es algo que se estuvo sembrando durante mucho tiempo. Y por otro lado, dijo también Beatriz, protejamos a estas personas con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como tú sabes bien, depende de la OEA. ¿Crees que la presión ONU, OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sirve de algo? Permíteme darte primero mi modestísima, yo no soy socióloga, yo nomás soy periodista, pero, pues, ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿O qué ha pasado en Nicaragua? ¿O qué ha pasado en Cuba? Nada. Y siguen, bueno, Venezuela ya tiene expulsados más de cinco millones de venezolanos, una cantidad nunca antes vista. ¿Sirve para algo la presión internacional, Tonatiuh? Y perdóname que sea yo tan pesimista. También soy pesimista, Tere, porque hemos endurecido realmente nuestra atención y consideraciones de la población migrante y refugiada. Lo hemos hecho así. Y si además el discurso gubernamental es reducir a su mínima expresión un evento muy grave, pues, no hay la disposición para escuchar afuera. tendríamos que tener un gobierno por mínimamente sensible para escuchar y cambiar afuera. Por eso comparto tu pesimismo. Pero ojalá estemos equivocados. Ojalá. Hay una hay una gran hay una gran este corriente internacional de crítica a México y al gobierno mexicano por lo que está pasando. Y y y ojalá esto genere también fuerzas de autocrítica, Tere, porque ese es el punto central. Una autocrítica honesta nos debería conducir a rectificaciones y y parte de las rectificaciones es entendernos y regresar a experiencias muy valiosas en la historia de México de atención del refugio. Volvamos a eso. Volvamos a a a a esos tiempos en donde hoy los recordamos con mucho orgullo cuando recibimos refugio español o cuando recibimos al refugio que venía de América del Sur de Chile y de Venezuela cuando recibíamos cuando recibíamos el refugio guatemalteco que vivía también poblaciones enteras de la guerra en términos de escenarios pero es lo mismo en términos de personas de personas en protección y muchas más en los medios y muchas más en organismos de la sociedad civil vayan contribuyendo a esa conciencia y y y y y se el marco institucional en México ahora no 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 de la misma forma no de la misma circunstancia no con los mismos actores pero OIM reporta más o menos cuatro fallecimientos por día de migrantes y refugiados en la región entre el entre la frontera sur de México y la frontera sur de Estados Unidos cuatro por día en promedio ese es la el tamaño de la tragedia que duplica lo que teníamos hace cuatro o cinco años estamos en el peor momento eh medido por letalidad de muertes y tampoco es circunstancial tampoco es este un evento sí azaroso azaroso que no tenían razón de ser entonces es es hay ahí el el énfasis y me deja cerrarla en un en un punto sí tomemos conciencia de que estamos en una situación de crisis humanitaria de refugio principalmente ahora y seamos congruentes con nuestra propia migración conciencia